...que no achica, no va a la mitad de la cancha, a la mitad de la cancha, a la línea de cuatro. Viste Sojeda con Vergés, esperame Vergés, le dio el arco, oh, Castanino, si lo tiene Martín, Martín, oh, goooool, 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 de los Andes, a los 14 minutos, si llegó el goleador, si llegó Martín, los Andes uno, Belgrano uno. Apareció el goleador, ¿no? Y en una pelota que parecía de fácil resolución para el fondo de Belgrano, porque fue un remate fallido del jugador de los Andes, la quiere parar Novaretti, un error, ¿no? Porque se le va larga la pelota y después la habilitación de Bustamante. Al querer ir en busca de esa pelota, Novaretti, lo deja sin marca nada menos que a Martín, que ante la habilitación define muy bien. Con la clase que tiene este jugador de ascenso, Martín, el hombre de los Andes. Martín, Castanino, y se vienen los Andes, y la quieren otra vez Martín, molpeso, y dale al arco, oh, goooool. ¡No! Los Andes, señores, a los 19, sí, a los 19, lo hizo Morfeso. Los Andes dos. Belgrano 1 Buena jugada de Molfeso Ahora Hay que salir Esto, dicho los hombres del fondo De Belgrano Un saque de arco de Cubito Cáceres Retroceden, ¿y quién va con Molfeso? Hasta tuvo tiempo Julián De decir en su relato, pegámele Si tenés todas las posibilidades Y ahí apareció Farré, que se había cerrado Y después se le grita, desaforado de Quique Rabina Como cuando jugaba ¿Te acordás Julián? Para festejar este tanto de Molfeso En un par de minutos Los Andes lo empató Y pasó a ganar este encuentro Tan importante para ellos No teniendo un encuentro de Flamengo Claro, en 7 minutos comienza en Mar del Plata El dos y de Platense Cubito Cáceres, se tiró Cubito Cáceres ¿Qué le pasó? ¿Dónde se lesiona? Los aplausos para Cáceres Han empatado 2 a 2 Aquí está la imagen de los dos equipos Como dando crédito a lo que manifestábamos El empate no le sirve a ninguno de los dos Ni a Belgrano para acercarse a Chacarita Que es el puntero Ni los Andes de Zafari De esa zona tan pero tan complicada 20 minutos 25 Muy buenos Hemos visto de esta etapa complementaria ¡P gratuitos!